Muy buenas a todos Si, si, si Hace mucho Que si, no subo video No es que haya hecho Muchos avances, la edad Bueno, he hecho pocos Los que he hecho, ahora os os digo No tengo, no sé por qué me he quitado La espada, ah, si ya me acuerdo Que no tengo Espada, bueno, lo bueno es que Como ya tengo granja de hierro Bueno, no sé por qué cojo esta Si tengo esta No había visto Como ya tengo Este arco Es el malo, ¿no? Como ya tengo granja de hierro Eso ya lo sabíais, este hace bastante tiempo Por cierto Vitoco Víctor, mi amigo Uno de mis mejores amigos Me dijo que hiciera la bandera de España Y ahí tenéis La bandera de España Y bueno Haría La parte medieval Pero no sé ni cómo hacerla Y no sé si Y es que este Pueblo de mierda Está muy abajo ¿Sabes? Y tener que cambiar Todo eso Además que ni siquiera vive Ni una sola persona allí Pues... Da bastantes problemas Creo que eso sigue funcionando Pero no tengo manera de comprobarlo A ver Que como hace mucho Que no cojo hierro Pues... Vamos a mirar ¿Qué tal va la granja de hierro? No sé si funciona o no No tengo ni idea de cómo arreglar En la granja de mobs Antes funcionaba Ahora no tengo ni puta idea Creo que ha dejado de ir Esto sigue funcionando Gracias al tutorial de YouTube Y al paso que va Voy a tener que mirar Un tutorial de YouTube Para saber Bueno Funciona 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 Ya se va a parar Los voy a dejar Eh... Bueno Los voy a quitar Los voy a quitar Ahí está Bien Vale Tengo... No Lo bueno Lo bueno es que al... Haber raíles Lo bueno es que al haber raíles aquí No se cuela ningún zombie Y estos están bien La cosa es que no tengo ni idea de cómo Quizá Quiera cambiar Estos cristales Por trampillas ¿Por qué? Pues para poder meterlos Y sacarlos En caso de Pero no sé ni cómo hacerlo Tampoco del todo Porque es que si los meto Bien Pero sacarlos Va a ser más difícil Que meterlos Y puede que se me escape alguno Eh... Ahí están las ovejas ¿Ves? Las que he cambiado Algunas me han salido rosa Que no sé si lo he grabado o no De que haya cambiado eso Y que haya reproducido algunas Y no es que haya cogido una rosa Es que se ha convertido en rosa Porque solo ha convertido rojas Y amarillas La otra ha salido Más o menos Comillas Eh... De forma Comillas Natural Se hicieran comillas En fin Y Tenía pensado un poco explorar Porque decíais Muchas veces O dijo uno Que no Exploraba Y que era muy aburrido estar aquí No le doy Bien Eso es buena Así que vamos A explorar Y vamos a ir a Yo que sé A investigar Si hay un Pillager Outpost O un Desierto del Templo Además me gustaría Un desierto del Templo Para conseguir arena Y no arena sospechosa Porque estamos en la 1.19 todavía Si no va a ser Arena Simplemente Arena ¿Vale? Como Bueno Tengo hierro de sobra Vamos a Convertir la mayoría de esto En hierro Excepto Alguno De ellos Va a coger Otro Y así Tengo Hierro De sobra Y ya de paso Hago un cubo Que no sé por qué No tengo nunca Tengo palos Ah sí 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 que tengo palos Bueno Pues voy a hacer Todo tipo de palas Y vamos allí Vamos a buscar Un templo del desierto ¿Vale? No sé Lo que nos separará Ni por dónde vamos a ir A ver Están en las coordenadas Tanto 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 Vamos No sé Vamos para allí Ahora Y sí He dormido ¿No? Sí bueno Sí he dormido allí Bueno No es que tenga Porque estos De lo que me dan Los Aldeanos Así que no me preocupo Perderlo En caso de que me muera Que probablemente me muera Tengo comida No mucha Pero tengo Y si no Puedo conseguirla Fácilmente Así que Vamos allí Vamos a adentrarnos Hacia lo desconocido Hacia lo Arcano Y antiguo En fin ¿Cómo estamos? Espero que todos bien ¿Yo? Bueno Estoy bien Dentro de lo que cabe Dentro de lo que cabe Estoy bien ¿Para qué quiero conseguir arena? Os cuento Quiero conseguir arena Por el hecho De que Así consigo O sea Si tengo Obtengo Dinamita No tengo mucho Tampoco En pólvora Pero si consigo Al menos Arena Conseguiré ¿Y por qué en un desierto? Porque es donde Hay más Eh Arena Además Así Así consigo Así consigo Una parte De nuestro Objetivo inicial Madre mía Con esos esqueletos Es ahí no hay Legolas A comer No sé Que me muera No creo que Es cerca Recuerda que Por ejemplo En la La mansión Ni siquiera O sea Sé dónde está Pero morí No sé si os acordáis Pero morí Completamente Ah no tengo barco Ni madera Bueno Eso tiene fácil solución Como no voy a dejar el árbol A medias Para talarlo todo O intentaré talarlo todo Por no dejar el árbol a medias No por talar Bueno Ya no sé ni dónde comienza el árbol Ni dónde termina Joder Vale Un árbol se ha mezclado con otro Y no tengo ni idea Cuando empieza Cuando termina el árbol A ver No normal Que va a talar el árbol Pues vamos a dejar la medias Pero el paso que va El árbol lo voy a dejar a medias Es que se ha juntado Un árbol con otro Bueno A quién le importa Ahora si tengo madera ¿Otro o es el mío? No tengo ni idea Tío No sé Pero voy a dejarlo Más o menos Que crean Que es otro Que es Otro árbol Que no es el mío No sé Que me digan ¡Ey! Corta el árbol entero Ya, ya, ya No, así Lo cortaría entero Pero A empezar A empezar No sé dónde empieza Y dónde termina el árbol Ah, también Otra razón Por la cual No he subido Tanto vídeos Porque he estado jugando A otros juegos No grabándolos Me cago en la Me cago en la A ver Gracias Eh Hola Eh Eh Concha tu puta Puta madre Hijo de la Grandísima Puta No Ernesto No te voy a Dar un autógrafo Joder Ahí está Joder Con Facundo Y Hermenegildo ¿Qué hace yo? Es un barco Joder Bueno Joder ¿Dónde aparecen? ¿De Kazakistán? Ay Dios Madre mía Del cordero Bueno Así he recuperado Ciertamente Eh La mierda Que me quedaba De Vale Hagamos algo A ver ¿Dónde estoy? Vale Igualmente He mirado En el Asit Para ver Dónde estaba Un outpost Y El que Que O que He encontrado Más cerca Es uno Que estaba En la Menos No es En 244 Sí He mirado El Asit Pero bueno Realmente Mirar El Asit No es Trampas Es Mirar Lo que Tienes Ya está Es como Literalmente Como no tengo Ni ganas De estar 5000 años Buscando Un templo Pues he mirado Solo En la Asit Pero bueno Creo que es la Que está Más cerca Así que Si Medianamente Es trampas Pues a lo mejor Es trampas Realmente Yo creo que no O sea Mirar En la Asit Realmente No es trampas Ya otra cosa Es utilizar Comandos Pero Mirar La Asit No es trampa Al menos No del todo Mirar Ya estamos En el Ya estamos En el Desierto No creo que O no Esto es la Playa Bueno Pero podemos Coger Aquí Vamos a Coger Aquí La arena Realmente Pero bueno Vamos a Igualmente Al desierto De una forma De otra Porque Ya he Paso Ya que Vamos a Ir Vamos a Ir Bien Pero bueno Yo no me acuerdo Donde cogí La anterior Arena La verdad Ni me acuerdo Yo hice fuera De cámaras Y no sé Donde Cojones La cogí No Me acuerdo Porque no Lo carabé Eso también Yo no Hace bastante Tiempo Pero bueno La bandera Está puesta Y eso Que no Sería más fácil De ahí Mundo Así que bueno Aquí no me digáis Eh patatismo Español La opinión De España Es una mierda Así Eres Español Tu opinión Es una mierda Que muchas veces He visto eso Pero yo no soy Comunista Sinceramente Eso primero Segundo No soy Ni comunista Ni tampoco Defiendo Delincuentes Así que Que queréis Que os diga Ya hablando De Delincuentes No 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 Manuel No hables De cosas Que luego ya La lías Que la lías Que la gente No quiere Que opines De cosas Que por eso Dejaste las opiniones Empate Que si soy libre De opinar Yo lo que quiera Si Pero luego La gente Igualmente Va a penar Lo que es La sala De las narices Y no tengo Ganas De Esperarme Con gente Por Por twitter Ni por Ningún sitio Ni por youtube Menos aún No tengo Más Ganas De nada No Serio No tengo ganas Me da Mucha Vagancia Me va a dar Toca Que quede esto Vale Pues Quien Quien Vosotros no decidís Lo que puedo O no opinar Lo que no Debo O no decir Lo que Ah y otra cosa Es que la pueda cagar Y me digáis A ver Manuel Aquí la has cagado Bueno Pues puedo admitirlo O no Y decir Bueno Pues mira Me he confundido De esta vez No volverá a pasar De esta vez No soy perfecto Si fuera perfecto Pues no estaría aquí Estaría en La NASA Ahí Es un barco Eso Creo que sí Es un barco Invertido A ver A ver A ver Tu coja todo Mira Vuelva Ok Es que se pierde Muchísima vida Si nene Solo por Estar debajo Del agua Y más Estando en difícil Eso también Ahí está No hay más No Vale Creo que me voy a quedar Sin Hola Ok Eh ¿Dónde está? Vale No había mucho Creo que habría un mapa O algo Sería interesante Que hubiera un mapa De tesoro O algo Pero no No había nada En fin Preparados Para la funa Vale Preparados Voy a leer Bueno No voy a leer Pero ¿Entendéis? Bueno Voy a leer A ver Dios Bueno Vosotros Sabéis No creo que es una mala forma de comentar No suelo Meterme En 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 Berenjenales No suelo Y cuando digo que no suelo No es que suela Te suelo Porque el suelo No es bonito Es que prefiero No opinar Sobre esto Que si es que si es Luego No discuto con gente De 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 Que no vale la pena No tengo ganas Es que me van a funar Es que me van a funar Por apoyar a Dalas Tío Bueno En fin Lo que sea Vale coño Es Hace Y Son estas coordenadas De Esta Pero Tengo que ir para allá Vale A ver Seguro que os acordáis De mi Are Bueno Mi Are María La ex de Dalas La segunda ex de Dalas Que no Ingrid Ven aquí Pollo Esto es muy mala forma De De comenzar el video Realmente Matando pollos Es un censo Fan de Dalas Matando pollos En minecraft Os no lo veis Correcto Pobres pollos Yo como vegano Coño Que son Polígonos Literalmente Píxeles Como diría Píxeles Polígono Píxeles Poligonales Y porque me estoy Aqueando Sin Sin Zanahorias Así que Estoy cogiendo La comida Que veo Coño Es un juego Superviviente Me cago en la puta vida Bueno Dalas Que Mi Are Es la ex De Dalas Es una Obsesiva Vosotros Si acordáis De Amber Heard Bueno Pues ella no es nada Comparado con Mi Are Mi Are lleva Diez Años Obsesionada Con Dalas Diez Años Que se dicen Se dicen pronto Los diez años Si se dicen pronto Pero 1792 Bueno 1792 Para allí De coordenadas Si hice pronto Verad Pues eso Estoy yendo El Pillager Outpost No se Osea Fíjate Estoy corriendo Hacia el peligro No Corriendo Del peligro Sino corriendo Hacia el peligro Pues Lo que pasa Osea Que cueva Es que Mi Are La obsesionada Con Dalas Que Puede Quedarse Callada Por un tiempo Vosotros Os acordáis Del video De Dalas En el que Literalmente El padre De Mi Are Le dio un puñetazo A Alice Bien A mí una idea Pues Imaginad Que tenéis una novia ¿Vale? Y que a esa novia Le ha pegado El padre De Una persona Tú eres una persona Pública Si ¿Vale? Y encima Tú Al Haberle Insultado A esa persona Que han Pegado A tu Novia Con pruebas Porque encima Tienes Vídeos De Esa De esa Violencia Contra Tu novia Y encima Tienes vídeos Al respecto Va Y te denuncia Porque le hayas Chamado Maltratador A esa persona Estoy cotando Los hechos Estoy citando ¿Vale? Nada más Estoy citando ¿Vale? Para que El padre De Mi Are No me denuncia Pues eso Es una Cita Estoy citando Primeramente Los hechos Que ocurrieron Tanto como por parte De Dallas Que ocurrieron Están Filmados Es que No hay otra Están Filmados Así que Negar Esto Es como Literalmente Negar Que 2 más 2 Son 4 Literalmente Pero bueno Capaces son La gente De Literalmente De Defender Todo esto Joder Con la puñetera Musiquita Me voy a bajarla No sé No sé si está Muy alta O no Pero no sé Si se me escucha O no Interesante Aldea No es muy grande Pero está bien Está chula No sé si Coordenarla O no Coordenarla Pero bueno Ya lo veré Lo pensaré Pues imaginad eso Que tenéis una novia Tú eres una persona pública Y tu novia Ciertamente también Encima pegan A tu novia Delante de ti Joder Colas Vaya Este puto demonio Me cabla No puedo cambiar A las estas Zanahorias de mierda Hijos de puta Los zombies Los zombies Dios yo Evitando la funa Y tal Mender es como Matrix Bueno Pues digamos Que encima Pegan a tu novia Delante de tuyo Y además de eso No Es que encima Tú Después de que le insultes Le injuries A esa persona Que ha Maltratado A tu novia Que bueno No es que haya maltratado Es que literalmente Ha pegado tu novia Delante tuyo Y que hay Vídeo grabado Y todo Y que es una verdad Como una casa Pues literalmente Pues literalmente Es como si Te condenaran Porque un ladrón Haya ido A tu casa Y Y que tú Te hayas defendido Del ladrón Que te haya intentado Matar Tú La hayas pegado Y encima El ladrón Te denunciara Y encima De ello Ganara ¿Os parecería Justo Que encima Ganara Porque tú Hayas defendido Tu casa? ¿Verdad que es ridículo? Pues ya sé que Las comparaciones Son odiosas Y que la comparación No es ni simil Ni Ni parecida Ni similar Sino que es una comparación Totalmente distinta Pero ciertamente Es igual de injusta Es lo único Que es Ciertamente Es simil Que es injusta ¿Por qué? No Puedo quitarme la de Pero Total ¿A quién coño le importa? Si es por experiencia Lo puedo conseguir De los datos En fin Luego caliendo las cosas Pues Literalmente Es como si Tuvías que pagar Por injuriar A alguien Que Ha Pegado A tu Novia Ha pegado A un ser querido Para decir así Imagina Que no Dices Bueno No tengo novia Bueno pues Un ser querido Ha pegado A esa persona A un ser Ser querido Tú eres una persona Pública Y encima Después de Haberle insultado Lo que es Lo de menos Por algo Que es cierto Y encima Le Supuestamente Le tienes que Tú pagar a él Porque alguien Por insultarle A una persona Que literalmente Ha pegado A Tu novia ¿Os parecería justo? No ¿Verdad? Pues eso Pues eso Ese es el Medio resumen No resumen Resumido ¿Por qué está brillando Esta de aquí? Ah Ok Andas Ahí hay un creeper Pues Eso Ese es el resumen ¿Os parecería justo? ¿Verdad que no? Pero a ver Que como Bueno Por si acaso Esflotaba el creeper Resaltado No por otra cosa Temo por mi vida El creeper El creeper Es un creeper Es como un animal Salvaje Pues Pues eso Eso es el resumen Resumido Me cago en el puto Engendro de la naturaleza Estoy yendo bien ¿No? Sí Joder Bueno Pues eso Ese es el resumen Y que tú encima Tengas que Literalmente Pedirle disculpas A una persona Que literalmente Ha Pegado A tu novia Delante Tuya Mía Y no solo Pedirle disculpas O sea Que Es lo que pedía El juez Sino Sino que borraron Sus vídeos Los vídeos Con las pruebas De que Haya pegado El padre De Miare A La novia De Dallas O sea Hay que A que ridículo Pues eso Ay Dios Con él Se nota que Estaba Eso Lagueado Porque está cayendo Ahora la lava Bueno Bueno No estaban cargados Los chunks Pues es normal Verdad Pues eso Ese es el resumen Y encima El Wismichu Que también Tiene tela El Wismichu Riendose Que coño ¿No? ¿Por qué? Estoy dando A la W Ah es que Vale Ok Es que Se está lagueando Va a salir De aquí Tío Por si acaso O es Mi teclado Literalmente Que no está yendo También es que Le falta batería Sí Porque Va por pilas Sí Creo que es La lava Eh Pues Imaginad eso Imaginad eso Tío Es que Tiene cojones La cosa Tiene huevos La cosa Como tiene huevos Es que Y el Wismichu Riendo Me va a dar Mil Lecciones Literalmente Que tienen Literalmente Entecentes Penales Tío Es que Ridículo Tío Ridículo Absurdo Y penoso Pero bueno Que se va a esperar De que Literalmente Hacen Tendencias A Dar Por Ay Ha perdido Contra Algo civil Que Ni siquiera Es algo De lo penal Es que Es cisma Es de lo civil Es de lo civil Anda Mira Ven 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 Quémate Con los demás Ven Bueno No está mal Pues Pues eso Estoy cerca Estoy en 1500 O sea Tengo que estar No estoy En el que Estarme lejos Pues eso El Pillager Outpost Tiene que estar Por aquí Que su Bueno Demuera Fíjate Que estoy Yendo Antes Al Pillager Outpost Que al Que al Templo Con millones De cosas Madre Mía Oh Que buena Si señor Bueno Vamos a ir Poco a poco Pero bueno Pues eso Mira Ya lo veo A ver Cuantos Me ha visto Perfecto Uno fuera Como Tengo Bastante Tierra Vamos a ir Oh Que bueno Soy legolas Tío Toma ya Vamos a ir Primero Por arriba Si tuvieran La perla Iría Por la Perla La cosa Es que La 1.0 La 1.0 1.0 Va a ser Más interesante Ir a Spillager Outpost Bueno Espérate Bueno Hago Hago Hay Que bueno Tierra Ah Pazo La cabra A ver Como sona Ah Churísimo Me encanta Dios, no hay nadie Está abandonado Aquí hay un millón de personas Normalmente No hay nada, tío What the fuck No hay ni allies No sé Creo que no es de aquí Ponían los allies No sé, los allies son de No, no pongo de 19 No entiendo Aquí no hay nadie What the fuck Está bien difícil, eh No hay nadie Me he cargado dos y ya tomo por culo Ah Ahí veo uno Ah, este me da el El exilio voluntario, sí Ahí está Bueno, vamos a coger el estandarte de Dune Ahí está Poco juntalos Me encanta Así me puedo burlar En fin No hay nada Ya habéis visto Bueno, pues yo pensando que iba a morirme o algo Pero no En fin Vamos Entonces al templo de Del mar Digo, del mar, del desierto Está muy lejos, así que no sé Está en el 5044 Por favor, el 5044 Ah, mira Hola, buenas tardes Bueno Me pesa el culo Si tuviéramos chismas de peso aquí en Minecraft Creo que sería inviable No puedo hacer TP Así que me da a mí Que va a ser un camino muy largo 5446 En menos 480 O sea, tenemos que ir Al otro lado O sea, literalmente Tenemos que cruzar Mar y tierra otra vez de vuelta Y volver a cruzarnos Absolutamente con todo Literalmente Vamos a morir Directamente En fin Para que lo digáis Que no traigo contenido De no calidad Esto no es contenido Ni de calidad Ni siquiera Ni siquiera Si es contenido Esto En fin Tengo que restar Sí A tomar un poco Para allí Hasta menos 480 Creo que va a tener camino Me cago la Verga A ver Es que Esto es lo que pasa Con lo de las coordenadas Aquí me encantaría Tener lo de las coordenadas Arriba Como en Bedrock Es lo bueno De Bedrock Tío Adivina Quien va a ser Asesinado Perfecto Ahora No tengo ganas De estos No necesito Estos brotes No Los de la casa Ya los tengo Si veo algún brote Raro O sea Algún árbol Raro Quizá Cojo el brote Quizá Si pasa algo Por algún Tengo que ir Al menos 460 Se cae Para allí Ahí me va Qué bien Ahora Una Dos Tres No me ha salido Como quería Pero bueno Pues eso Se resonó Y encima Ni siquiera Darás Tu oportunidad De ir Con lo de lo civil O sea Tócate los cojones Que ni siquiera Ha podido hablar Con lo de civil Ni siquiera Le han preguntado Porque si no O sea Ni siquiera Le ha preguntado O sea Porque ni siquiera Ha ido Porque es que Literalmente No es que No se lo que Quiere presentar Es que ni siquiera Le han llamado Le llamaron a Dallas Porque si no Se les cae Las puñitas mentiras Ya os lo digo yo Seguramente Porque claro Lo que pasa Es que yo Me pregunto Bueno Empezamos Lo que pasa Es que yo Me pregunto El juez No tendría Que oír Las dos partes De la versión No tendría Que preguntar A Dallas O que Cientamente No me se ha quedado Con solo Una parte De la historia Porque si Solo escucho Lo que Le dijeron Los El padre De Dallas Sin preguntar A Dallas Es como si Realmente Solo escuchas Una parte Pero realmente Como juez Tienes que ser Imparcial A ver Que es una opinión Aquí fuera De De todo eso No 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 O tengo Más criterio O tengo Más Lógica Tengo Más Mira Un árbol Aquí Mientras el Agua Mira Una vaca Sabéis Todo es lo que Voy a hacer Verdad Es lo que Estaba Buscando También De hecho Estaba Pensando Si encuentro Una vaca Me la Como No No A esa La voy A salvar Me ha Dado Su Chele Pues nada La dejo Vivir Y eso A que Es raro Quizás Soy yo En En Pánico Social En No sé Algo Raro En 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 Yo digo Que Quizás Soy yo Quizás También De Que lo veo De alguna Manera Intento Ser Objetivo Bueno Oye Odio A veces Que no se Carguen Los chunks Tío ¿Ves? Esto es por eso Que no me gusta Alejarme ¿Ves? Está yendo bien, ¿no? Vale, sí ¿Cómo es el 5000? El de aquí para allí también Ahora que lo pienso He visto mi vida pasar ante mis ojos Literalmente Y no sé ni cómo me he salvado Me están dando unas ganas de estornudar Que no veáis las ganas de estornudar que tengo Ahora mismo Y encima Ahora que lo pienso Estamos yendo un camino Y también desde el templo De vida de postres al templo Y desde el templo De vuelta para mi casa Tócate los huevos Casi sin comida En mitad de la nada Ahora no salen bichos What the fuck Y no he cambiado, ¿eh? O sea, sigo en mero directo, tío Bueno Medio de directo, claro Algún día tendré que ir por el dragón Pero sé que cuando vaya por el dragón Voy a morir Así que voy a tener que estar muy preparado Pues son de pociones De más cosas Muchas cosas Voy a tener que estar preparando Así que Guacala He visto un zombie granjero Oye, ¿eh? Los zombies no fallan Digo, los esqueletos no fallan ninguna, tío Estoy yendo bien, ¿no? Ah, sí Hola Buenas tardes Me cao en su puta Oye Se había laggeado Lo juro, ¿eh? Bueno, gracias por el empuje Se había parado Os lo juro que No es como que me hubiera atrapado la araña No tengo mods Aquí no hay mods Es Minecraft sin mods ¿Cuántas flores hay aquí? No hay más imágenes de lo injusto que es Tío Es que... Y es que lo peor, ciertamente Lo peor es, ciertamente De que... Pensadlo así, ciertamente Dalas es literalmente La única persona Que tiene los huevos Por sus viviendas Como para enfrentarse a estafadores Abusadores de verdad Como el Coscu Y el único en decirlo Y condenarlo Encima Van Y dicen Ah, es que Dalas es malo Yo que sé qué Claro La verdad es que es el único Que no blanquea Literalmente A lo del Coscu Mi cabra Y la vida Nunca se muera Por el buñetero Creeper de mierda Eso sí Que ha sido Un error mío Si ¿Me puedes? Si no comento es porque han llamado la puerta a mis padres, ¿vale? O sea, que se van a ir, ya está, todo acuerdo. Son solo 5 segundos, así que no os preocupéis que luego ahora vuelvo, o sea, no os preocupéis. Está yendo bien, ¿no? Los cristantes son... Un niño zombie. Oh no, perritos. A ver, ¿qué con tanto árbol? No... Joder. Joder, con el puto niño de mierda. Aquí no veo nada, tío. Voy a ponerme en el centro de nada, tío. Joder, es que si no me... Si no me golpean por todas las partes, tío. Vale. Creo que no me dan por ningún sitio. No. A ver. Estoy en la menos eso. Y tengo que ir a 5.400 y pico, menos 480. Vale. No sé cuál es la menos 480, pero creo que... No. Eh... 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 Menos 480. Menos 480. Menos 480. Estará por aquí. Vale. 5.000 y pico. O sea, para... Creo que para... Ya. Sí. Perfecto. 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 Joder, sal de aquí, concha tu puta madre, la verga. Sí. Sí, perdió. Va, voy a... Vale. Vale. Voy a contar. Vale. Espérate. No sé si se van o no. Joder, es que hay que... Se van. Me cago en la... Me... 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 Joder, pero cuántos... Esqueletos había ahí. La reunión de los espeletos. Vale. Y... Volví. Ya se han ido. Perfecto. Ay... Vamos a ponerme aquí. Pues eso. Yo es que... Literalmente... Si... Ya sé que algunos van a apoyar a lo de Wismich, a lo de Miare, o van a literalmente soltar... A Dalas. Me van a insultarme a mí, por la defender a Dalas. Eh... Literalmente... Seguramente me van a funar. Por eso. Seguramente. ¿Por qué? Porque... 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 Que cualquier persona... No se atrevería a decir lo mismo que yo. Que esta verdad. Que son cosas... Cosas grabadas. Son cosas que encima... Están... Ahí. Que no es algo que me invente yo. Es algo que he visto con mis propios ojos. No es algo que puedas... Mentir o no mentir. Es que ellos encima... Se enfrentan... A lo penal. Que encima... Han perdido. Es que... Han perdido los de Argos. Han perdido ciertamente los de Argos. De eso no habla la... Lo de los... Los diarios. Ni nada de eso. Ni nadie de la gente. De eso no lo hablan. Claro que no. Pues claro que no. Como lo van a hablar. Están todos en contra de Dalas. Que malo que es Dalas por... Literalmente... Defenderse. Ay que malo que es Dalas por... Que literalmente... Ha insultado un... Literalmente a un... Abusador. A uno que ha pegado... A una mujer. Pa' que luego... Anden... De feministas. De agende. Eh... Pero claro. Como es la novia de Dalas. Claro. Entonces ahí ya no. Claro que no. Como es la novia de Dalas. Ay no. Hacenos mujer. No. Claro. Si es que defendemos lo que nos conviene. Claro. Tiene sentido. Ay no. Es que no la pegó realmente. Claro. Por eso tiene un... Por eso en el vídeo de Dalas que hizo con Lizzy. Hace cuatro años. Creo que fue hace cuatro años. Eh... Lizzy tenía collarín. En uno de esos vídeos. Y... Incluso presentaron en el vídeo. La... La fractura. Que Lizzy se había hecho. En el cuello. ¿Cómo se la hizo? A ver. Díganme. Dalas a lo mejor la pegó. Y claro. Va a salir en un vídeo diciendo de que... No. O yo que se. O que van a ser los haters esta vez. Mejor no te doy ideas. Mejor no te doy ideas. Porque... La gente es capaz de... De ceder lo que les conviene. Porque claro. Es Dalas. Y... La gente va a... Hacer lo que se le antoje. Porque claro. Es Dalas. Y la gente va a criticar a Dalas porque... Ah. Es Dalas. Pero eh. No vamos a criticar lo de Coscu. No vamos a hablar de lo de Coscu. Vamos a... Hablar sobre solo Dalas. Porque la gente no tiene otra cosa que hacer. Hablar... Mal. De que? De... De la única persona que... Parece atreverse tener lo suficientemente huevos. Como para condenar el Coscu. Como para condenar a Levi por ser un puñetero hipócrita. Que también le llamó pedófilo a Dalas. Como para literalmente... Eh... Condenar a todo este tipo de gente. Que literalmente son unos puñes esteros estafadores. Algunos de ellos. O muchos de ellos. O muchos de ellos. Pues yo. Me pregunto. Por que todos en una... En una especie de etapa. Que parece que todos... Eh... Esos youtubers se... Presentan. Incluso Germán. Eh... Garmendia. Eh... Por que todos esos youtubers. En plan literalmente. Eh... Pasan esa etapa de... Querer estafar a sus seguidores. No entiendo. Es como un plan de... Es una etapa que tienes que pasar como... Como... Como youtuber. Porque muy pocos lo hacen. Muy pocos no... Estafan a sus seguidores. O sea... Y los que no. Los estafan. Me parece muy bien que no los estaféis. Obviamente. A ver. Eso es obvio. Pero... Por que... Por que el afán. Y el afar. De... De querer estafar a sus seguidores. O sea... No lo entiendo. Escapa mi comprensión. ¿Qué ganas? Realmente. Una... Posible denuncia por... Por estafador. Literalmente. 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 Yo no... Yo no... Yo no pago a nadie. O sea... Yo... Literalmente... Ni siquiera... Cobro yo. Ni siquiera tengo editor. Mi editor soy yo. Y la única... La única... Eh... Cosa de... Vídeo editado que tengo... Es... Un vídeo con Michael. Y eso es porque... Yo... Le pregunté que si... Le pagaba yo. A ver. Creo recordar. Creo recordar. Que le pregunté en su día a Michael. De si quería que le pagase. Que a mí me da igual pagar. Sinceramente. Lo que a mí me hubiera pedido. Se lo hubiera dado. Sinceramente. Sin retestar. Es el único vídeo editado que tengo. Los otros vídeos los he editado yo. Y no me he pagado a mí mismo. Ni siquiera... Me cobro por ello. Pero bueno. Si... Michael. Si quieres que te pague. A mí me lo dices. Ya está. Dicho queda. Dicho está. Dicho está. Es el único vídeo editado que tengo. El de... De eutanasia. Que en esa época. Que en esa época. Por cierto. Yo opinaba en contra de la inmortalidad. Algunos no os acordáis. Algunos no os acordáis. Algunos no os acordáis de esa época. En esa época. En esa época mi abuela estaba viva. Con eso os digo todo. Nada. Un poco. No os acordáis. No. No. una parte de la depresión, así que, estoy soltanto por esto que estoy haciendo tiempo para coger el pollo, no por otra cosa ahí, la gente avanza hacia el cabo, ya me ha avanzado yo creo que para mejor, yo entiendo si viene mejorar mis capacidades lo máximo que pueda, no soy una persona perfecta ni tampoco pretendo serlo, pero entiendo siempre corregir mis errores, de ser la mejor persona que puedo llegar a ser por mí mismo, para mí mismo, no para nadie más, de ser lo mejor que yo pueda destacar, y eso es algo que yo he aprendido no solo por mis padres, que también, es algo que he de estar agradecido por mis padres, mi hermana, los demás de mi familia les sudan, no hay ni oro siquiera, yo estoy agradecido, y también se han vendido a Dalas, muchas de las cosas, yo las he aprendido, de estas tipos de cosas, de estas, hacer más cosas, de no fijarme de cierta gente específica, gracias a Dalas, y es mi enorme gratitud, también agradecer, quizás educación, quizás disciplina, quizás, a lo mejor, a lo mejor, de algunos decir, es fanatismo, pues a lo mejor fanatismo, no digo que no, para no ser la persona más fanática, o entiendo no ser el más fanático del mundo, ni siquiera, Dalas, yo creo que ni me conoce, somos Shalaun, una vez, por Twitter, y no por privado, creo que su día, cuando era Dalas, o sea, en su antigua cuenta, me dio like, por dos o tres cosas, pero coño, yo, pocas veces he hablado, he hablado con Dalas, tampoco se me pase todos los días, ni por sus directos, tengo mis propios proyectos, vale, y eso sí que es cierto, la gente, algunos los hechos, los saben, la gente, incluso, como vosotros, sabéis que yo tengo mis propios proyectos, no estoy todo el rato detrás de absolutamente nadie, al menos no es tan amende, me gustan mis propios proyectos, porque ciertamente, pues, me gustan, ya está, es mi tapa experimental, de querer hacer lo que yo quiero, en mi canal, en mi, pero también ciertamente, aunque esto sea, digáis, esto es una alarmidad de huevos, a Dalas, y me voy a esperar muchos tipos de cometeros así, o no, no sé lo que me espero, la verdad, yo me espero muchas cosas, soy un paranoico social, pues, no sé, yo creo que, estoy a favor de Dalas, ya está, creo que, yo le sigo a Dalas desde 2015, realmente, lo que pasa es que creo que, creo que le dejé seguir por 2017, 18, no sé si por el teléfono, que se me quebró, y en YouTube, pues, me volví a seguir por 2018, sí, literalmente, en YouTube, en 2018 tenía un teléfono de mierda, que ni siquiera me iba el roaming en otro país, sí, directamente, es patético, sí, bueno, todavía me queda mucho, eh, pues eso, pues eso, que a lo mejor no hay, imagínate que no hay nada en el puente de hotel, no me cago en la vida, me va a joder mucho eso, de que no había nadie en el Builder Outpost, no había ni siquiera un ally, tío, he hecho el viaje para absolutamente nada, tío, eso es lo que me jode todo, he hecho viajes para absolutamente nada, pero bueno, nos estamos aquí aventándonos, en las partes más filosóficas en nuestra vida, aquí en este mar vasto, lleno de misterio y tranquilidad, no, la cosa es que también de proporcionar a la gente este tipo de información, compartirla, las cosas que digo de Dallas, y ya está, con eso creo que está, pero bueno, la vida sigue, el mundo sigue, a unos de ellos se porta un carajo, y a otros, no tanto, lo suficiente, y se me da que ya, literalmente, luego estoy por hacer trampas, para volver a casa, no por nada, no tengo ganas de recorrerme todo esto entero, otra vez, y menos con lag, solo voy a abrir el, creo que se puede abrir el LAN, y permitir trucos, pero no estoy seguro, serán las únicas trampas que vaya a hacer, el TP, tío, es que es un rollo, y luego encima tiene que volver, si encima, no, vamos a decir esto, si no hay ningún, diamante, en el templo, voy, y hago TP, o sea, no puedo hacer TP, vale, vale, para que veáis que no puedo hacer TP, pero si no, abro el LAN, creo que se puede abrir el LAN, donde pone abrir el LAN, y creo que se puede permitir trucos, luego ya, no sé, pero creo que voy a hacer, que esto tendría que hacer lo mejor, desde el Nether, pero no sé calcular desde el Nether, además el Nether es mucho más peligroso, eso también, aunque sea más corto, es un pago adicional, sí, pero lo correcto sería viajar por el overworld, poner el otro lado del portal, en el otro sitio donde quieres ir, y luego ir por el Nether, de vuelta, porque luego, si no, yo no podría calcular exactamente dónde tengo que ir, y yo no sé calcularlo, ya sé que son ocho pasos por eso, pero no sé si se coincide este o este, y norte y sur, no sé si coinciden de la misma manera, y no tengo ni puta idea, porque ahora, no lo sé, no sé si mis, menos 480 son los menos 480, si fueran las, casi las mismas coordenadas, pero si no, divididas a la mitad, en ese sentido, o algo, similar, o no sé, aunque sea, creo que sería un lío, pero no sabría calcularlo, no, 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 no tendría ni puta idea, pero bueno, tendría más idea, si por ejemplo, a lo mejor, cogiera, ostras, que raro que no me haya salido el screen, pues estoy, he pasado literalmente, por encima de un templo del agua, ¿se ha encontrado donde es un templo del agua? ya he encontrado 3 templos del agua, o 2, no hay menos, es que todavía está lejos, para que veáis, que estamos en el 3800, y está en el 5400 de vueltas, o sea, tenemos un viaje, largo, tedioso, si definitivamente, luego me voy a teletransportar, tío, me da igual, si no hay un diamante, es que, quiero ya volver, para casa, quiero llegar ya, joder, con el puñeteo, lacrimi, pues eso, no sé ni cuánto tiempo, llevo grabando, con eso digo todo, una hora, yo, bueno, podría hacer peor, una hora, bueno, pues eso, no he podido resumirlo, de otra manera, o más, y menos en directo, que no se me ocurra, que el resumen, a Kande Morceles, también me preguntó, por YouTube, de que si iba a hacer, una segunda parte de Twitter, esa no sería, una idea mala, sería una idea interesante, hacer Twitter, en 5 minutos, dejadme en los comentarios, que se os ocurre, que pueda decir de Twitter, aparte de lo de Elon Musk, y que veas a Dallas, en tendencias, cada 5 minutos, Dallas ha respirado, últimas noticias, no en serio, la gente está, putamente obsesionada, tío, dejadme en paz, es que, es que sois, mi área es una obsesionada, y es que las, de izquierda, que la mayoría de ellos, son de izquierda, están obsesionados, y eso que yo, digo, yo siendo ciertamente, de centro, fíjate, algo que también, sé también, me enrareza, no, enrareza no es la palabra, me causa, algo de extraño, que por ejemplo, el 28, de mayo, de este mayo, de este año, el 28, se supone que son las elecciones, y algo raro, es que ciertamente, a mí no me han mandado propaganda, curiosamente, sí, pero raro, ya está, es una apreciación, cognitiva, nada más, joder, pero sí que serán, del mar, eh, no ha habido tierra, en, bastante rato, eh, seguro que hay algo, no en serio, estoy en el, en el medio del mar, tío, a ver, cuál es, menos cuatro, cuatrocientos, a ver, va, mira en la, en la shit, estamos en, cuatro y pico, yo que se que, y vamos al, cinco mil, cuatrocientos, cincuenta y seis, cinco mil, bueno, para el otro lado, estoy mirando la shit, cinco mil, cinco mil, tiene que ser por aquí, un poco más, cinco mil, cuatrocientos, y pico, bueno, a ver, esta misma, cuatro mil, setecientos, no, veintio ocho, cuatro mil, setecientos, a ver, a ver, veo algo, te dirá, pero bueno, dos mil, setecientos, dos mil, setecientos, noventa y ocho, si, es que, hola, es que literalmente, es sumar, enorme, si, si, literalmente, es solo mar, tío, mar, mar, y mar, tío, ah, pero, menos ahí veo, tierra, hola, esos son los, manglares, esos son los manglares, que, hay, hay rana, mosa, que chulo, Gracias. 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 ¡Taminé! ¡Ahhhh esta es la rana… ¡Qué rara soy! Dick Rock Dick Rock Que curiosas En fin Alas, estos son Chisme de coral Alas, que bonito Buah, que no me ha por culo esto Esto está en Plutón, pero es gigantes Oh Dios, que preciosidad Aquí valdría hacer la casa Aquí también, eh Una casa aquí en el agua Detrás de los mangulares Buah, sería maravilloso Maravilloso Además que realmente es bonito, eh Creo que este es el deserto ya O en la playa Una playa un poco rara Pero sí No, sigue siendo parte de manglar Un poco conjuntado Con Con el deserto, creo Sí, porque hay cactus Pero realmente sí que es bonito, eh Wow Esto se supone que teóricamente se puede pasar con barco Pero yo no lo veo, la verdad Yo no lo veo Aquí un poco, pero Creo que es un poco lioso Bueno Pero está chulo, eh Y aquí sale el deserto, sí ¡Qué chulo! ¡Anda! Creo que esto está enterrado A ver, ¿qué puedo tirar, tío? Esto Ah, mira, ¿dónde está? Eh Sí, espinas ¡Uh, qué maravillas! ¡Guácala! Madre mía No, pues me esperaba Tanda maravilla Che, boludo Ah Es acá, ¿sabes? Bueno Muy bonito, eh Ah, ya veo el temblor Ah Ya lo dejo Como no haya un diamante Mínimo, eh Mínimo tiene que haber un diamante No hay un diamante TP ¿Vale? Bien, a ver Perfecto Manzana dorada Bueno Manzana dorada Bueno Pólvora Ove Oro Hilo Arena Y una armadura Y dos esmeraldas No hay diamante Hay esmeraldas O no hay diamante Bueno No ha sido delto para nada O sea, voy a coger la 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 dinamita Al menos Que bueno, en teoría Iba por la dinamita También Pues nada A volver A volver A volver Bueno ¿Qué se va a hacer? Eso me acuerdo Que van a poner Una nueva sala Bueno Bueno, pues nada Los prometidos Deuda No hay demanda Ahora hacer TP No Voy a quitarme esto La puerta es igual La carne está igual La tierra está igual Si voy a teletransportar Me ayuda Esto me lo voy a quedar Las valladuras Me voy a teletransportar También me voy a Tengo pan Las veces las tengo Pala WTF Y Creo que eso es todo Esto a lo mejor Lo voy a hacer Un trueno En un desierto Madre mía Eso sí que es raro En fin Voy a Tomar la pala Y vamos a Chambear Hasta que se me rompan Las palas Bueno Tengo Joder Tengo Men A volver a la chamba Voy a quitarme esto Voy a cogerme el pan Porque estoy intentando tener hambre En minecraft Me estoy quedando sin energía Y como es que me estoy quedando sin energía Y llevo 3 días sin dormir Que es que los phantoms Es algo que no desentiendo Dejarme tener insomnio Es cosa mía Hace arena roja No se si coger arena roja Estaría chulo Como no voy a estar mucho aquí Mejor dicho no voy a estar Por lo general Esto es raro Bueno En general Voy a coger arena roja No mucha Ya se A lo mejor se puede craftear No digo Hola amigo Explota si Gracias Gracias Y le mato Terracota ahí debajo No normal Me lleva un poco de arena roja Otro de estos Otro de estos Ven Vuelve Vuelve Fíjate que podría 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 Aquí caban un túnel No tengo No tengo No tengo Antorchas Se me ha tirado el Creo que podría coger más Más arena No con la pala No con la pala Sino con silenio Coger la antorcha Pim pam Pim pam Bim pam Bim pam Ala Pero bueno No soy tontísimo Bueno no voy a coger la ola Pero bueno El mundo Es así Así las castro también Igualmente Con un poco de arena Va a salar No hace falta que Tenga 200 kilos de arena Si no me voy a una playa Cualquiera Yo tomo por culo No había nada En el templo Me ha hecho decepcionado No había Allies En el Outpost Pillager Pero no me voy a rendir Quería ir al Pillager Outpost Para ver si encontrar Un ally Espérame a mí Que ese no Venía Ally Así que Uno de dos Me conformo con lo de la mansión Y no tengo ni idea De cómo vencerlo De la mansión Porque me va a mí Que es difícil No me la voy a pasar La mansión La mansión Se va a quedar Todavía Sin explorar Es que la última vez Me mataron de una Literalmente Y con Diamante Ya sé Ya sé que estoy Indifícil Pero es que Me mataron De una Me mataron De un tiro No tengo la mejor Protección Pero coño Me pareció muy injusto Las cosas como son Me pareció una muerte Muy injusta Porque no Tenía la vida Del todo No sé Qué cojones Pasó Que creo que me atacaron Entre varios Y por eso Morí De un solo toque Pero solo me dieron Una vez Porque solo vino Sabes que La típica muerte De De Manuel Fue matado Por yo que sé quién Y viene otro A quitarme chamba Tío Deja Me Vacío Perfecto Pero cuándo es Es que odio Que sea por la noche Tío No me van a dejar En bateo Perfecto Gracias Ves Es que parecen Dos mil No me quieren Dejar Chambear Ok Yo creo que Ahí está La chamba La chamba Amigos La chamba La chamba La chamba La chamba La chamba Del hielo La chamba Del hielo Amigos La chamba Del hielo Joder Joder con el lag tengo aquí un vamos a mejorar este me he quitado el vale vale es que bueno encima me da hambre tío joder cuantos hay monstruos horda de monstruos versus manual ay dios mio que pesados quien mas venga quien mas quiere venir tu creep de mierda venga ahora tomo por culo no por culo tío joder ay y no pienso no pienso no pienso volver tío no pienso volver osea en serio estoy super que reconoce esto lo lleve aquí no lo reconoce ese árbol como lleve aquí pero no lleve aquí pero no lleve aquí pero lleve aquí no lo entiendo absolutamente nada tío bueno creo que voy a volver a ver si algo azul bueno es el mar tío que haber visto algo muy brillante pero no son los corales en fin por primera vez amigos voy a hacer voy a hacer las únicas trampas que voy a hacer en mi vida creo que es modo supervivencia y trucos si creo que si que se puede a ver amigos 565 516 19 esa no se gasta más que voy a hacer en mi vida nada voy a salir voy a volver a entrar es la única travas que voy a hacer en mi vida nada más esto es para esto era para probar una cosa de que si funcionaba con trampillas y demás lo de los aldeanos en si pruebas pruebas para para mi mundo Pruebas para mi mundo Además, realmente, ¿a quién voy a engañar? A vosotros, realmente a vosotros Realmente me estaría engañando a mí Es que ya realmente tener que volver Ya me parecía tener demasiado Ya... Ya era mucho Ya era mucho Era ya mucho rollo Voy a guardar la arena Yo creo que la voy a guardar aquí He conseguido dos manzanas doradas Al menos algo Esa Muy buena Voy a coger la arena Y voy a hacer más Dinamita La que sea ¿Y eso para qué es? La dinamita Para el nether Para el nether, amigos Para el nether Para conseguir Cosas en el nether Nada más Nada menos Esto no tengo La dinamita No sé de dónde guardarla Quizá aquí Aquí la arena Esta es la roja Y ya Esto aquí Esto es que me enganda Bueno, por lo menos Ya he tenido esto Que es muy divertido Me voy a quedar con esto Con esto Con esto Sí Ah El mangle No sé dónde plantarlo La arena Vamos a plantarlo Vamos a plantarlo Cerca de las acacias O bueno Ya Vamos a plantarlo No Mira Aquí está bien Aquí está bien Está aquí Está aquí Perfecto Mira Es que esto No sé si funciona ya No 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 Creo que ni siquiera hay Bichos Tío Lo voy a cargar Ah Pues Sí que hay Por eso Está No Arriba no creo Porque Puse Medio Bloques Para Para que no Spawnen Arriba Creo que Sí que está Dentro Pero Ni idea Lo malo De las arañas Es que Nuevamente Están Por las paredes Y pueden estar Por las paredes Sí 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 Sigue Estás Ando No No hay Nada Ah Mía Ah 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 Bueno Algo irá Quizás la araña es la forma Eso sí me encanta La casa Me está encantando La Pero te voy a quitar Eh Eh Ahí Ya está La mejor casa Os dejo con unas vistas Maravillosas En fin Un día tendré que recorretar todo esto Ay Que tal están mis lindos Mis lindos Sí 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 ¿Y tú qué dices? Ay Sí Yo también te quiero Ay Qué monos Ay Dios Un día Tengo que dar pescado Que no tengo pescado De nada En fin Creo Que como bueno Hoy Hemos viajado bastante Hoy estoy un poco cansado También Porque hoy Tengo Muchas cosas que hacer No por otra cosa No solo tengo que jugar en Minecraft Y bueno Me estoy pasando Honkai Sí El juego de Los mismos asesores de Genshin Impact Pues han hecho Un segundo juego Está bastante chulo No lo traeré al canal Porque He avanzado bastante Por otra cosa Y porque creo que nos va a interesar Igual que Genshin Impact No tuvo reproducciones Pues Seguramente Honkai Pues a lo mejor tampoco Pero bueno Si queréis que lo suba Lo subo Igualmente no va a ser vídeo Ni nada Yo creo Yo creo que no Pero bueno Tengo Dos vídeos pensados Más o menos Eh Aquí Tengo dos vídeos pensados Uno de ellos Es el de Twitter Que es el que Me Ha recomendado Mi amigo Acá de Morceles Y el otro Es uno Que tengo yo pensado Que podría ser interesante Que podría ser muy interesante Que podría ser de De ciencia Quizá Estaba pensando En La paradoja de Fermi O algo así ¿Sabéis? ¿Sabéis cuál es la paradoja de Fermi? Si no lo sabéis Igualmente Me gustaría hacer vídeo de ello Sería un vídeo Yo creo que Más o menos Interesante Y bueno Con esto me voy Amigos Dale like Por favor Estoy muy agradecido Que aunque no tengo Ya 140 vueltas Tengo 138 Otra vez Pues bueno La verdad es que Seguramente os agradezco Todo lo peor Que me habéis estado dando Y que De una forma o de otra Gracias Por todo No tengo nada más que decir En fin Muchas gracias Nos vemos en el siguiente vídeo Que no sé qué será Pero espero estar ahí Un abrazo Gracias